No tendrías que haberte molestado, Delfina. Pero luego me pasaré por tu casa para devolverte la bandeja y le hablamos. Menudo agasejo que te ha hecho la hija del surco, ¿no? Ya ve. ¿Y usted cómo está? Bien, bien, bien. ¿Y Juanita? Pues Juanita come, juega, duerme y eso es todo lo que hace. Creciendo a ojos vistas. Pero bueno, ¿y cómo que no me la he traído aquí para que la dé un beso? Bueno, ya sabes que si quieres puedes acercarte para verla cuando quieras. Si es que encuentras un hueco entre tanta ocupación. Pues claro, claro, la encontraré. Matías, ¿tú estás contento? Pues sí, ¿por qué no habría de estarla? No, eso me ha parecido y más que contento diría yo. ¿Te apetece seguir tonteando con todas o simplemente es una huida hacia adelante para olvidar a Beatriz? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!